¡Hey! ¿Cómo están, Legión hermosa? Bienvenidos a un nuevo video en Legión Pez Vamos a echarnos un clavado Clavado como me encanta Si aún no eres parte de la Legión No sé, no sé que estás esperando Legión Pez, ya somos más de 60 mil ¿Cuándo vamos a llegar a los 100 mil? ¿Será que lleguemos a los 100 mil? Me lo he preguntado, me lo he planteado Obviamente vamos a necesitar más moderadores, más de todo Vamos a ver Elige un color Chales Yo voy a elegir el naranja Y si realizamos la besucación Ah, eh, besucación A ver, ¿el verde? ¿Qué dice el verde? Hola, ¿pa' cuándo la cogida? ¿Qué te pasa, morro? A ver, tu mamá será muy suegra No, pues todos dicen mensajes Pal crush Vamos a jugar como que estamos en una boda Empiecen a criticar Detengan esta boda Pobrecita, el batón y coquetan ricos Ya vieron su vestido, está horrible No le queda A la vez, neta Estos centros de mesa están horrendos Aparte, mira, parece puerco con ese maquillo Wow, cuánta envidia Así van a hablar de mí cuando me case con la doctora Estamos en una boda o en un circo Mira, esto es bueno Yo cuando se den el beso Eso, mamón Exacto Pobre hombre Si sabría que ella solo lo buscó por su dinero Además, el vato ni lo hace tan rico La tiene tan chiquita Además, qué combinación de colores más horrible Hasta un niño sabe que no quedan los colores Wow, pero ¿de qué colores? Y solo blanco y negro Ella de blanco, él de negro ¿Cuál es la diferencia? Un pajarito me dijo que el chico solo se casa por interés Y que tiene un amante secreto No hace bonita pareja Este es el básico, más conocido El vestido de su ex esposa estaba más bonito Wow, esto es echar veneno Veneno del heavy ¿Cuándo vamos a comer? ¿Ya vieron el pastel? Está bien feo Nah, no hay manera que un pastel de bodas Este feo, ¿sí? Oh my god Estoy empezando a considerar tantas cosas sobre las bodas Pobres almas en desgracia Son tal para cual Ella con su horrible vestido Tacones tanatos que ni puede caminar Lo cual yo solo estoy esperando que se caiga A la vez Tanto veneno Pobre muchacha Supiera que el marido aún me escribe Oh, este salió más inteligente Además, ¿quién la vistió? El novio no se ve muy convencido Ay, por Dios ¿Quién maquilló a la novia? ¿Neta el maquillaje siempre es heavy? ¿Y yo que me maquillo tan horrible? ¿Qué pensarán de yo que me maquillo tan espantoso? ¿Quién invitó a la víbora? Que te sienten en la mesa con alguien incómodo Es bonk, es horrible Ese centro de mesa está horrible Se lo lleva Eso, mamona No todo es mala leche Vendí mi alma por... Deja que el autocorrector termine Vendí mi alma por favor, no te amo What the fuck Vendí mi alma porque no será que me lo voy a coger Vendí mi alma por la tarde Bueno Al menos no la vendió tan de madrugada Vendí mi alma por eso no te conozco Y no me quejo Porque no me acuerdo de cuánto tiempo Le dije que no Vendí mi alma porque no me gusta No me gustaban los colores No me convencían Vendí mi alma por el amor que le tenía a ella Y me vendió un kilo de plátano Al menos hubo un intercambio ahí, ¿no? Yo vendí mi alma para ser la mejor cirujana que puede existir Me parece que esta mujer habla en serio Vendí mi alma porque no me gusta más el segundo ¿Qué? Vendí mi alma por un tiempo de entrega de la matamos dos pájaros ¡Asesina de pájaro! Vendí mi alma por favor cuídate mucho en la salida del hospital que te digo no sé ¿Qué es la verdad? ¿Sabes una cosa? Tengo una teoría de que el autocorrector usa palabras que usaste recientemente De lo que te aparezca en el autocorrector son cosas que has hablado aleatorias En estos días que acaban de pasar ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Vendí mi alma porque no confío en ti ¿Qué? Vendí mi alma para hacer un mapa con mi hermano en la casa y en la vida Ah, bueno Conozco materiales más baratos que el alma Vendí mi alma porque me perdonabas y me dijo que no Todo tiene sentido ahora Vendí mi alma por no tener un hijo No lo tengas y ya no tienes que vender tu alma Vendí mi alma porque no me valoraron Oh my god Vendí mi alma por mi casa y me dejó un montón de fotos ¿Qué? Vendí mi alma porque no me gusta Vendí mi alma porque no tenía contemplado que en las mañanas no tenemos privacidad Pues ni en las mañanas ni a ninguna hora ¿Qué es eso llamado privacidad? Vendí mi alma por un lado y me siento muy feliz de ser tu amiga y tu familia y tu familia Y tu familia y tu familia y amigos y amigos que están en el closet de la hoja de potencias Ah, bueno Ahora toda la información me es clara Quiero meterme en tu Deja que el autocorrector complete Estos juegos del autocorrector ¿Qué rayos? Mira y está viva la publicación Se mueve, se mueve Quiero decir que siguen comentando Quiero meter mi mamá en tu vida Wow, mi mamá en tu vida Quiero meter mi cabeza en tu casa Ya la metí, ya metí mi cabeza en tu casa Quiero meter mi clase en tu vida Quiero meter mi papá en tu casa Quiero meter mi negación en tu negación Dejen de negarlo Quiero meter mi boca en tu boca ¿Cómo? Quiero meter mi cabeza en tu pecho Quiero meter mi cara en tu vida Cara en tu vida Quiero meter mi vida en tu vida Quiero meter mi novio en mi vida Quiero meter mi mamá en tu tranquilidad Meteré a mi mamá en tu tranquilidad Quiero meter mi mamá en tu ruta Soy tan santa Quiero meter mi dinero en tu cuarto No lo meta, compa Va a desaparecer Quiero meter mi mano en tus ojos Está ruda esta situación Quiero meter mi amor en tu casa Ahí siempre me salen cosas románticas Quiero meter mi ropa en tu casa Para que me la laves Ok, no Quiero meter mi... Wow Cuenta algo inocente que creías de niño Cuando estaba pequeña no sabía Cómo se hacía el amor entre hombre y mujer Y nadie me decía Así que asumí que el pene tenía ojos Y veía por dónde iba a entrar ¡Un épe con ojos! Creía que los muñecos animados eran reales Y que por verlos tanto a lo mejor Y me daban el premio de ir a verlos O que ellos me visitaran ¡Wow! ¡Wow! Me acuerdo cuando yo era niña Pensaba que las coques eran piñatas Y si les pegaban podían sacar dulces de ahí No sé de dónde me vino eso Que los artistas estaban en la radio Haciendo fila para cantar Yo también pensaba eso Pensaba que antes de la televisión a color La vida era en blanco y negro Y que después del 2000 Toda la humanidad había dado un salto en el tiempo Y la vida se había vuelto de color ¡Wow! Creía que un beso negro Era darse un beso con los labios pintados de negro ¡Oh! Yo pensaba que el sexo oral Era un sexo telefónico Entonces no estamos tan diferentes Yo sí, la verdad De niña pensaba que sexo oral Era sexo por teléfono Creía que Dios existía Creía en mi heterosexualidad ¡Uuuu! Amiga, me cansé de los hombres Me volveré lesbiana De este lado también está jodida la vaina Todas mienten Solo aviso ¿Cuánto me alegro de ser gay? ¡No! ¿Saben cuánto cuesta esa cámara? Pero a ver amigos Si eres gay Igual puedes tener hijos Que hagan estas cosas Si no les enseñas Que esta cámara No se mete al agua ¡Santo Cristo! ¡No! Se me hizo así El corazón Nada más Así me puse Así me puse No se olviden de seguirme en TikTok Y en Xvideos Ajá, no se crean Yo no tengo TikTok ¿Cuándo dicen que los unicornios no existen? ¡Oh no! No existo Es un gran video ese Es un gran video Si tuvieras tu propio mundo ¿Cómo se llamaría? Putas para siempre ¿Qué? Lo llamaría MLP MelaP Ok, no Ando aburrido Soul Andem Homolandia Surilandia Bueno, ya tengo mi mundo La legión P Mis papás ¿Tienes prohibido tener novio? Yo, bueno Porque tengo novia Mis papás ¡Ups! Si pudieras ser el animal Real o ficticio que quisieras ¿Cuál sería? Dragón oriental Un pegazo O un unicornio Sí, un pegazo Un pegazo estaría chidísimo Un panda Un dragón ¿Qué? Ciervo Un zorro Una sirena Para mí es un animal Un zorro Una pantera negra Una serpiente Un gato de familia rica De familia rica No cualquier gato Un dragón o un zorro De nuevo colas ¿Qué? Un nundu ¿Qué es un nundu? Un lobo O quizás un alebrije No, el alebrije Está feíto Pobre cosita fea Sube la última foto Que tienes en tu galería No expliques nada ¿La última foto De galería? Va a salir con su Viva Cristo ¿Qué rayos? A ver Marihuana Cocaína Taquitos Oh my god Retro challenge Estas papitas A la francesa Random Obviamente Obviamente El cubrebocas Uy, esto está cool Eso Aparte, es un pescado Tatuado aquí en el brazo Cool Está cool Súper cool Y así las cosas En fin, familia ¿Qué opinan? Siempre me da muchísima risa Leerlos Pero como siempre Les recuerdo Que no tiene absolutamente Nada de malo Ser parte de la comunidad LGBT Lo importante siempre va a ser Que seas tú mismo Y no permitas que nadie Te diga lo contrario Las puertas están abiertas Los brazos están abiertos Para toda la gente En Legión PES Los amo Y únanse Si aún no se han unido Únanse Manden sus momazos Pongan sus dinámicas Y las estaremos viendo aquí Nos estaremos riendo mucho Les mando un beso Y nos vemos en el próximo video Soy Suri Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!